Estamos contando las horas y los segundos de tu maldito desde su esposa en mi noche La fuerza regresiva, la venimos cantando, cante conmigo carajo a todo pulmón Que se muera, que se muera, que se muera la esposa de tu noche Que se muera, que se muera, que se muera la esposa de tu noche En mi barrio, en la ciudad de todas las regiones, la gente de las víctimas, canta conmigo Recuerda viajar, recurriarte todo en esta vida, todo se paga, nada se olvida Que se muera, que se muera, que se muera la esposa de tu noche Que se muera, que se muera, que se muera la esposa de tu noche Tentadura y represión, fuertes por doquier Desapariciones, violaciones por botones Mi vieja, recurriarte todo en esta vida, que se muera la esposa de tu noche Que se muera, que se muera la esposa de tu noche Que se muera, que se muera la esposa de tu noche